Buen día con todos, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por fin el día de hoy, lunes 31 de octubre del 2022, llegó el gran día para que ustedes puedan consultar si son o no beneficiarios de este bono alimentario de 270 soles. El Miris ha publicado en sus redes sociales hace un par de minutos el link de consulta. Así es, queridos amigos, el link de consulta es el siguiente. www.bonoalimentario.gov.pe, en la cual puedes ingresar tus datos, ahorita te voy a explicar cómo. O también, si tú deseas, puedes llamar a la línea 101, que es una línea gratuita, a hacer la consulta respectiva. Bien, vamos a ingresar de una vez a esta plataforma. Bien, queridos amigos, aquí estamos en la plataforma del bono alimentario. Simplemente lo que hacemos es darle clic aquí, en donde dice consulta a tu DNI. Esto es la plataforma o la página del gobierno. Así que simplemente lo que hacemos es darle clic aquí. Y lo que nos va a salir primero es esta pantalla. Aquí nos va a salir un recordatorio para que tú sepas cuáles son los criterios de elegibilidad de las personas que han sido beneficiarias. Lo lees con calma. Eso yo también ya te lo expliqué en mis videos anteriores. Acá le vamos a dar clic en cerrar. Y lo que hacemos aquí es proceder con nuestro número de DNI y fecha de emisión. Así que vamos a proceder a colocar aquí el DNI y luego la fecha de emisión. A ver, y luego después vamos a darle clic aquí en no soy un robot. Recordemos que la fecha de emisión, en caso no tengas tu DNI a la mano, puedes sacarlo por internet. Hay una forma de cómo hacerlo. Así que te dejo un video para que lo revises en caso no lo sepas cómo hacer. ¿Ok? Simplemente después de colocar el DNI y la fecha de emisión, coloco acepto la política y privacidad y coloco consulta si eres beneficiario. Esperamos unos segundos y aquí sale lo siguiente, ¿no? Resultados para el DNI tal. No te corresponde el bono alimentario o has ingresado información incorrecta. Consulta de nuevo y asegúrate de ingresar correctamente tus datos. Si es que te sale esta pantalla es porque verdaderamente no te corresponde, en este caso, el bono o porque quizás les te has colocado algún dato incorrecto, que puede ser el número de tu DNI o la fecha de emisión. Recordemos que colocas la fecha de emisión de tu último DNI. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta, queridos amigos. Bien, entonces le voy a dejar el link en el primer comentario y también en la caja de contenido para que puedan hacer ustedes la consulta respectiva. Para eso era este video, para brindarte esta información. Como siempre, esperando que les haya servido mucho. Hasta la próxima. Cuídense, queridos amigos.